Para mí es un motivo de mucha felicidad esta oportunidad que me ha brindado la dirigencia del fútbol hondureño. Dios y el fútbol han hecho posible que se dé esta alternativa de asumir este gran proyecto. Y bueno, darle las gracias a todos los directivos del fútbol hondureño por creer en nuestro trabajo, por creer en nuestro nombre y corresponder a ese compromiso y a esa confianza. Un desafío altísimo por todo lo que significa esa responsabilidad que tenemos con el país, con la afición, con el fútbol hondureño. Y el gran sentimiento, pienso que se mezclan todos estos factores, tanto la parte profesional, la parte familiar, ni se diga, por todo lo que convivimos durante esos cuatro años en Honduras. Cómo aprendimos a querer, a valorar la cultura hondureña, todo el afecto, todo el cariño que recibimos de la gente y después la responsabilidad que tenemos frente a este gran desafío. Bueno, Edwin, con mucha expectativa, bueno, hace varias semanas, desde antes de empezar la Copa América, me manifestaron los directivos de Honduras de la intención que tenían de que... ¿Sería la Copa Oro? Ah, perdón, sí, la Copa de Oro, sí, la Copa de Oro, la intención de que considerara la posibilidad de aceptarle la invitación. Y bueno, inicialmente les manifesté que esperáramos a que terminara la Copa de Oro, por respecto a la selección. Y después de que terminó la Copa de Oro, bueno, se volvió a conversar, a firmar los directivos la convicción de que nosotros asumiéramos esa responsabilidad. Y bueno, seguro que muy feliz, muy feliz de poder recibir esta alternativa, como te decía, como si fuera la primera vez. Han sido 13 años y que estos muchachos que ahora tienen esa distinción nos lleven al Mundial, como digo yo, esa generación anterior que nos llevó. Y como lo he dicho siempre y lo he dicho donde he ido, siempre muy agradecido con todos esos muchachos y toda esa generación que nos llevaron a ese Mundial de Sudáfrica. Porque fueron los jugadores con su gestión en la cancha, con su esfuerzo, con su disciplina, con su corazón, con su sacrificio. Con toda esa entrega, las que nos brindaron esa posibilidad de disfrutar nuestro primer Mundial de Selección absoluta. Y más por todo lo que soñaba el pueblo hondureño con ese logro. De modo que siempre la gratitud eterna para todos esos muchachos que hicieron parte durante todos esos años de ese camino, de ese camino difícil, tortuoso, sufrido, pero que al final nos abrazamos. Y bueno, esa es creo que la misma ilusión que tenemos ahora de que estos muchachos que están ahora con esa gran responsabilidad nos lleven también al próximo Mundial.